Pero vamos a ver si vemos, aunque sea de lejos, el puente internacional. O sea que el día que fuimos a Encarnación no llevé las firmas dos. No lo pude firmar. El día hoy es espectacular, es mejor que ayer. No hay niebla. Cuarta gobernadora. Acá hay otro tema. O tema es el que decía el Córdoba. Y. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es la frontera del puente Incharmación Sí, digo que sí Allá es la entrada del puente El puente Incharmación Allá Aquí en el puente ¿Viste? Sí Acá hay otro apuntón de legado que tomábamos ¡Hola! Polaris Nos llevamos el recuerdo del sol En el helado Polaris Aquí se muera Polaris Un día espectacular con el aire hasta ahora Sí, llevamos para Paso Descubre Un día espectacular con el aire hasta ahora ¡Vamos! 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 Estamos saliendo de la ciudad de Posadas. También hay Villa para acá. La ruta 105, porque aquella es la 12 que va para Catarata. Buen viaje de Apóstoles, San Javier, Cirozoro, Buenos Aires, 986. A través de la ruta 105. ¿Qué significa el panadá? A través de la ruta 150. La ruta 105. La ruta 105. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video